Los sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo Y te siento de un marco de gente, de un próximo encuentro Sabes que he perdido, lo que no sabe es que yo quisiera hacer Eres de por qué no te esperas y te desesperas Yo quisiera hacer tu llanto, que siempre pierdes tus sentimientos Yo quisiera hacer tu por qué no te esperas ilusionar Yo quisiera que vivieras, que te quisiera enamorar Escuches el ritmo de Juan ¡Vamos! Mi madre me va haciendo, mi madre me pregunta Mi amor está pasando, mi amor se me hace Si tú quieras que me estoy volviendo, me siguen a decirte